Hola, hola chicas y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumatic MX, mi nombre es Moni, Mónica González, muchísimas gracias por darle click a este video, gracias por verme, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal, cada semana encontrarás contenido de perfume, si ya eres mi cliente Asidu, mi seguidor de hace tiempo o reciente, pero ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo y por estar viendo este video. Chicos, chicas, el día de hoy vamos a platicar acerca de perfumitos para despedir este 2023 y comenzar el 2024 con todo. Estos perfumes siento que tienen buena duración, lógicamente tienen hermosos aromas, tienen buena proyección, también tienen estela y la verdad es que me encantan, así que les voy a platicar de estos aromas para despedir este bellísimo 2023. Vamos a comenzar con la primera fragancia y esta es una que ya les he recomendado en varias ocasiones y hablamos de Kate Spade New York, es Sparkle, ¿ok? Sparkle de Kate Spade New York. Este de aquí es catalogado como Eau de Parfum Intense y la verdad es que cumple, cumple con lo que dice, oigan, este perfume es un aroma intenso. Fíjense que este perfume es delicioso, delicioso, de verdad es delicioso. Si por ejemplo a ti te gustan fragancias como Ángel Nova o tipo Very Good Girl de Carolina Herrera, siento que te puede gustar este perfume porque va por la misma línea. Fíjense que a este le declaran en su salida lo que son grosellas, pero yo siento también que tiene algo de frutos rojos. Miren, vamos a checar, también tiene una nota suculenta y deliciosa de creme brulee, que la verdad es que me encanta esa nota en los perfumes. Y bueno, este es un floral dulce, afrutado y avainillado. Tiene grosellas negras, pimienta rosa en la salida y luego tiene peonía, flor del espino, vainilla, creme brulee y cedro. Como les digo, yo la verdad le noto en la salida como que tiene algo tipo de frambuesas, como una mezcla de bahías rojas, aparte de las grosellas. Es un perfume realmente exquisito, se siente mucho, también las notas florales destacan en este perfume. Es como un perfume bastante bien equilibrado, es floral, frutal, dulce. O sea, para mí así es un floral frutal dulcecito. Es un perfume bastante delicioso. Tiene una base cremosita de creme brulee con cedro. O sea, este perfume, oigan, aparte, tiene como que ese toque sofisticado. La verdad es que es muy bonito, oigan, y no lo he utilizado mucho. Me lo he puesto en unas dos o tres ocasiones, pero proyecta bastante bien. También me lo han halagado. Es un perfume muy delicioso. Si te gusta, como te comento, las fragancias como tipo Angel Nova, Very Good Girl, así como que florales, afrutaditos, dulcecitos, te podría encantar este perfume. Es súper suculento. A mí la verdad es que me fascina porque se torna un aroma que le sientes absolutamente todo. Le sientes las notas florales, las notas afrutadas, esa parte cremosita del creme brulee y una base bastante suave de cedro, de maderitas. Entonces, es un perfume como que perfecto para usarlo todo el año. Podría ser tu perfume firma. A las personas que les he recomendado este perfume y lo han comprado, es de que éxito total. De verdad, es una hermosísima fragancia que, la neta, yo siento que está, ¿cómo se dice? O sea, no está valorada lo suficiente. La verdad es que es un perfume que vale completamente la pena. Si lo encuentras por ahí, cómpratelo, conócelo, te va a encantar. Es una delicia de perfume. Sparkle, que es Spain, New York. Y este me dura aproximadamente las ocho horas con buena proyección. Vamos a pasar a otro y ahora vamos a hablar acerca de uno que es bastante económico. Y les hablo de Red Temptation de Zara. Fíjense que hace unos días estuve platicando con una amiga y me dice, Mónica, me quiero comprar Baccarat Rouge. Es que la verdad es que me encanta Red Temptation de Zara. Jamás en la vida me habían halagado tanto un perfume. Me lo halagan demasiado. Me gusta muchísimo y me quiero comprar Baccarat Rouge, el original. ¿Saben qué le dije? Le dije, no lo necesitas. No necesitas Baccarat Rouge. Yo tengo Baccarat Rouge y este perfume se parece aproximadamente como un 90-95% por ciento. Incluso este es un poquito más dulzón y más amigable. Es un perfume que tiene la nota de jazmín. También tiene musgo. Tiene ámbar, notas amaderadas. Tiene praline. Y, oigan, no recuerdo si tiene... Creo que tiene una nota como de mandarina, naranja, algo así. Es una fragancia buenísima, riquísima. Con las 3B, la verdad es que Zara Red Temptation es de los perfumes que más me duran de Zara, junto con Nocturnal Life, con Red Temptation Winter. Pero este de aquí es como una versión súper llevadera para todo el año. Es un dupe de Baccarat Rouge. O sea, de verdad se parece bastante. Tiene una excelente calidad. No huele a perfume como tipo, como si fuera una imitación. No huele a alcoholoso. Tiene excelente calidad este aroma. De hecho, fue de los primeros capítulos que sacó Zara ya en esta presentación y se quedó ya de planta este aroma. Oigan, la neta es que vale cada peso. Yo tengo uno de 30 mililitros y me costó 299, 300 pesos. Está súper bien para que lo conozcas. Si no te gusta, pues X. Digo, ya te gastaste 15 dólares, lo regalas, lo vendes, no sé. Ya no te gastas tanto dinero. A que te compres Red Temptation original. Imagínate, te vas a gastar por los 75 mililitros, 5 mil pesos. La neta es que para mí no vale la pena. La verdad es que yo le quité la intención a mi amiga y le dije, no te lo compres, güey. No lo necesitas. Cómprate una botella grande de Red Temptation y ya. En verdad, es un aroma resinosito, amaderado, ambarado, dulce. Se siente como un jazmín madurón, pero lo que más predomina aquí es la parte dulce del praliné, como una parte ambaradita también y una base de madera, ¿ok? Es una base amaderada. Es riquísimo este aroma, súper llevadero, súper unisex y la neta es que 10 de 10 con este perfume de Zara. Así que súper recomendado Red Temptation. Vamos a pasar a otro y ahora vamos a platicar acerca de uno de diseñador que me fascina también y es este de aquí que se llama Olimpea Flora. Olimpea Flora de Paco Ravane es el último flanker de la línea de Olimpea. Fíjense que este aroma va mucho por la línea de Olimpea Blossom. Si a ti te gusta Olimpea Blossom, pero no te duraba tanto, lo sentías como, o lo sentías, sí, pues un poco más ligero. La verdad es que te recomiendo bastante este aroma. Me fascina, me fascina Olimpea Flora de verdad. Es un perfume exquisito, delicioso lo que le sigue. De hecho, oigan, estos dos, de hecho, van por la misma línea también. Este y este van por la misma línea. Ojo, no se parecen, no son dupes, nada que ver, o sea, pero se parecen. Van por el estilo. Así como de frutos rojos, jarabocitos, avainillados, o sea, súper delicioso. Este aroma se me hace tan sensual. Tiene rosa, tiene peonía, tiene grosellas, creo que también tiene pera, tiene una nota como de helado. Vamos a ver. Y también tiene cachemira y vainilla en la base. Creo que también tiene un poco de, como, creo que también le declaran sal, pero pues no te preocupes. O sea, si no te gusta la nota salada, no te apures porque aquí, pues la neta no se siente nada. Y oigan, este perfume a mí la neta se me hace súper sexy. Y de hecho, cuando me lo pongo, también me lo halagan bastante. Este tiene grosellas, sorbete, pimienta, rosa, peonía, vainilla, pachuli, madera de cachemira y sal. Es un aroma dulce, jaraboso. De esos que voltean cabezas, que la gente te pregunta. La verdad es que en mí tiene buena duración. Me dura aproximadamente las ocho horas, de lo cual proyecta más o menos la mitad del perfume. Y la verdad es que cuando me lo pongo y ganes de que qué rico hueles. Es un aroma que se siente, sí se siente floral, porque sí se siente como que el arroz y la peonía muy bien equilibradas, pero también se sienten esas notas, por ejemplo, que del sorbete, que de la pera, la pimienta, oigan. Me pasó algo con Olympia Blossom. Yo amaba Olympia Blossom. De hecho, no sé si se acuerdan que en videos anteriores, no sé si del año pasado o antepasado, cuando yo recibí Olympia Blossom, perdón, fue, güey, un amor a primer olfato. O sea, fue de que yo me enamoré de ese perfume. En verdad me enamoré demasiado de ese perfume. Olympia Blossom, que creo que es un flanker atrás de este o dos, no recuerdo, porque también está el solar, que también lo tengo. Una vez me puse Olympia Blossom para ir a una cena con mis suegros. Nunca se me va a olvidar una comida. Oigan, odié Olympia Blossom. O sea, de amarlo, de que era así de mis perfumes súper mega favoritos, o donde no haya sido mi perfume favorito, lo odié. ¿Y saben por qué? Porque olía montones y toneladas a pimienta rosa. O sea, no sé qué pasó, si se concentró el aroma, no sé qué pasó, oigan, pero fue una cosa espantosa que me olía pura pimienta rosa. Se los juro que lo saqué en la siguiente venta en Glam. Los invito a Glam Perfumes. Aquí abajo siempre les dejo el link directo al grupo de Glam Perfumes. Acuérdense que siempre les platico. Los sábados tenemos una venta libre para todas las chicas que están en México. Ahí pueden, con toda la libertad del mundo, vender sus perfumes, comprar perfumes y demás. Está súper padre el grupo. Estamos ahí, Ángeles y yo, de administradoras, Angie y Amber Black, me invitó a la administración con ella. Entonces, estamos de la mano trabajando en el grupo y estamos ahí yo de administradoras, así que las invito a Glam Perfumes. Y bueno, seguimos con esta fragancia. Yo les digo que lo limpié a Blossom inmediatamente. O sea, fue de que a la siguiente venta, bye. O sea, de verdad, me decís ese perfume. No pude con tanta pimienta rosa. Cuando recién me llegó este perfume, me dije, no puede ser. Otra vez, o limpié a Blossom, porque sí se parecen, ¿eh? Sí se pareció a limpié a Blossom. Pero hay unas diferencias muy marcadas aquí. Este es más afrutado, más dulce, más avainillado. El otro era como que más floral, fresquito, afrutadito, pero este es como más jaraboso, ¿ok? Se sienten así como frutas maduras, dulces, jarabosas, con una base suave de cachemira, una vainilla exquisita que la vas a sentir de inicio a fin y ese corazón de peonías y rosas, como rosas rosadas. La verdad es que me fascina Olimpié a Flora y, por supuesto, que es una excelente opción para terminar este 2023 y empezar el 2024 con todo. Ahora, les quiero platicar de un aroma, oigan. Ay, perdónenme, pero es que traigo la boca súper seca, oigan. Súper, súper seca. Este perfume yo me lo autorregalé. La neta. Le robé la tarjeta a mi esposo. No me odien, pero le robé la tarjeta a mi esposo y la verdad es que me vi súper mal porque me acababa de regalar dinero de Navidad. Me lo acabé y todavía abusé y me pedí este perfume. Y la verdad es que yo no... Lo vi en preventa en... Ahorita les platico en dónde. Y dije, ese perfume tengo meses de desearlo y siempre lo pongo al final. O por una cosa u otra no se me da comprarlo, pero por fin lo tengo en mis manos. Me llegó el mero 24 o el 23. No, oigan, me llegó el 23. El sábado 23 me llegó en la tarde. Y les estoy hablando de Biancolate. Biancolate de Giardinita Toscana. Este perfume me hacía ojos desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que lo conocí y fue como que huele rico. O sea, me gustó. Fue como que huele bien rico. O sea, huele dulce. Huele así como que no huele como algo totalmente distinto. Como que... O sea, yo lo olí, oigan, y fue así como que... Sí huele bien. O sea, no me mató, pero se me hizo muy agradable. Y bueno, este aroma, oigan, para mí huele a chocolate blanco. Como cuando pones en una sartén a baño María chocolate blanco para derretirlo y que empiece a olerla tu casa, así el área donde estás, a eso huele. A eso huele, oigan, a puro chocolate blanco. Y a puro así como chocolate, como vainilla. Tiene también toque de miel. Esto es delicioso. Es delicioso. ¿Y saben qué? Está perfecto para layering. Lo puedes usar como layering para cualquier perfume que le falte dulzor, que le quieras meter algo cremoso, lactónico, algo como con aroma a chocolate blanco. Chocolate blanco. No huele a chocolate con leche, no huele a chocolate oscuro, chocolate amargo. No. Esto es un chocolate blanco súper cremoso y dulce. A eso huele bien colate. Y oigan, esto de aquí es una bomba. De verdad, o sea, yo me lo puse... Cuando recién me llegó, siempre atomizo al aire dos, tres veces y luego ya después me lo pongo en piel. No sé, oigan, tengo esa costumbre, de veras. Cuando recién lo atomisé en mi recámara, o sea, les estoy diciendo, les juro, oigan, que de verdad el aroma duró hasta el siguiente día. O sea, yo entraba a mi recámara y olía bien colate. Salía, volví a entrar y olía bien colate. Hasta el siguiente día se quitó el aroma. O sea, es una cosa proyecta y dura y se adhiere en tu piel de manera increíble. De verdad, es una delicia. Esto es el sueño de cualquier gourmand lover. Huele como... como si te estuvieras haciendo el chocolate ese que les digo y luego lo agregas como a lechita caliente. Le metes el chocolate blanco a leche caliente así, como un té, una bebida. O sea, riquísimo, oigan. De verdad, a eso huele este perfume. Es lactónico, es dulce. La verdad es que sí le queda su nombre. Bianco late. Me encanta. Bueno, este aroma de aquí, oigan, les voy a platicar un poco de sus notas. Y es un avainillado dulce caramélico. Caramelo al mezclado y amaderado. A la madre, de caramelo. Bueno, de salida tiene caramelo, cumarina, miel, vainilla y almizcle blanco en la base. Sí es almizclado, porque sí vas a sentir esa parte de almizcle bastante fuerte. En la base se siente el almizcle muy fuerte. Se siente esa parte del caramelo. O sea, imagínense, caramelo, cumarina, miel, vainilla. O sea, yo no sé por qué no declaran que aquí hay chocolate blanco. O no sé si la mezcla de todos esos aromas te hacen pensar en un chocolate blanco. Porque la neta, a eso huele. A chocolate blanco. Esto es una delicia. Fíjense que en TikTok se iba a una chava que se llama Clara Carral y después yo vi que ella puso ahí que una muchacha le había recomendado usar en layering bianco latte con gris charnel de BDK Parfum. Lógicamente, bianco latte va abajo porque es un perfume súper potente. Bueno, pues me puse este de aquí en la piel, oigan. Mi cremita, bianco latte y encima BDK gris charnel. No, oigan, huele riquísimo. Le aporta más cremosidad, dulzura a gris charnel. Lo hace como un aroma como levemente un poquito más gourmand. Claro, sin perder esa parte especiada. No, 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 oigan. Fue una delicia. Y después de ahí dije, ¿sabes qué? Este perfume tiene como una base muy bonita para hacer layering con muchísimos perfumes porque te aporta, como te digo, esa parte lactónica, achocolatada, blanca. O sea, así como se me figura que su aroma es blanco. Es blanco, dulce, chocolatoso, delicioso. La verdad es que es una fragancia exquisita con una duración de arriba de las 10 horas, con una proyección de 100. Y para esa gourmand lover que me estás viendo, no te hagas porque por algo estás en este canal, porque somos gourmand lovers. Te va a encantar. Este perfume lo compré en Taller Olfativo. Aquí abajo les voy a dejar el indirecto. Está una pre-venta ahorita para comenzar a entregar, creo que a partir del 15 de enero. Y puedes meter Paypal. Déjenme checar si tengo algún código de descuento, oigan, para ver si lo pueden aplicar. Y les hacen un 10% de descuento. ¿Saben qué? Ahorita estaba, me comentó una chica que estaba el Feliz Navidad en mayúsculas. Feliz Navidad. No sé si todavía está disponible para cuando esté saliendo este video, pero si sé algún otro código, les platico. ¿Ok? Este me costó 2,900 pesos, que son más o menos como 140, 140 dólares más o menos. 140, 145 dólares. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con la última fragancia, que es una fragancia que extrañé bastante. Y es este de aquí que se llama Sí de Giorgio Armani. Este perfume, oigan, perdón, es un perfume dulce, afrutado, pero tiene esa parte sofisticada, sexy, femenina. Es un perfume riquísimo. Tiene lo que es el néctar del casis o de grosellas negras. También tiene almiscle, maderas blancas. También tiene lo que es el patchouli y tiene la vainilla. Es un aroma delicioso que tiene también lo que es la rosa y la fresia, creo. Ay, oigan, a mí me encanta este aroma. La verdad es que huele a una rosa rosada, como madurita, pero rosada. O sea, es una rosa preciosa en este perfume. Son de los pocos aromas que me encanta la rosa en ellas. La verdad es que Olimpia Flora también siento que la rosa con la pionilla mezclados en este perfume lo hacen hermoso. Es del tipo de rosa que me gusta. Es una rosa sofisticada, cremosa. No, es una rosa chillona. Es una rosa cremosa, ¿ok? Y como, sí, así, aterciopelada, como una rosa rosadita, ¿sí? Así es como la siento. Y se siente muchísimo el néctar de grosellas o de casis. Oigan, esto está delicioso. Huele así, tiene un punto como medio licoroso, ¿ok? Se sienten unas frutas, unas grosellas, así como al punto de maduración de algo que le aporta así como tipo aroma a vino, oigan, así como un ponche de frutas. Más o menos me huele, sí, de Armani. Fíjense que yo he probado muchos flankers de esta línea y la neta me ha pasado con un montón de perfumes. No con muchos ni con todos, pero muchos me pasa, oigan, que pruebo todos los flankers o muchos flankers y siempre digo, ni uno va a superar al original. Y de este les digo yo, nadie lo va a superar. O sea, de verdad, sí, de Giorgio Armani no hay quien supere el ADN de sí. Ahora, hay uno que es el Intense que fue del año 2021. Ya, oigan, perdón, el sí del 2021 que es como que este aroma, pero más concentrado. Es que, oigan, yo no sé por qué motivo, les he platicado muchas veces, pero yo me he dado cuenta que las versiones Intensas no son para mí. No son para mí. O sea, siempre que sale un perfume extracto, que sale un perfume Intense, que sale un perfume, no sé, o sea, que siempre es así como más extracto de perfume, o versión extracto, o versión intenso, o versión X. Se me olvidó la otra manera que le llaman. O de perfume intenso, o de perfume extracto, X. No, 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 oigan. Yo de plano esas versiones no son para mí. No sé por qué motivo, pero luego son como que muy... Excepto el Femme Parfum. Ese sí, para que vean, ese sí me encantó, porque son pocas las diferencias, pero sí se notan. Y es un perfume que me encantó, me encantó muchísimo. Es súper jugoso y afrutado. Pero este de aquí, oigan, nadie supera al sí tradicional. Esto es una chulada, es una fragancia bastante sofisticada, sexy, femenina. Es de lo mejor, la verdad, de lo mejor de perfumería de diseñador femenina. Esto, Flower Bomb, Good Girl, así como que de los clásicos, porque ya, pues ya tienen tiempo en la perfumería. La verdad es que para mí son de lo mejor. Esto es un aroma como que para siempre. Es muy delicioso. Este aroma tiene muy buena proyección, tiene una duración de mínimo diez horas en mi piel. Huele extremadamente sensual. Y por supuesto que este aroma no te podría faltar para despedir el año 2023. ¿Ok? Y pues bueno, chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo los aromas que les traje para despedir este bellísimo 2023. Platíquenme ustedes con qué perfume van a despedir este hermoso 2023 para recibir el año nuevo 2024, si Dios nos lo permite. Muchísimas gracias por verme acompañar nuevamente, chicas, y nos vemos en la próxima. ¡Feliz año nuevo! ¡Bye!